¡Suscríbete! Oye, boom, boom, boom de mi corazón, ven y dime tú, no me digas no ¡Sí! Ay, que me derrito por caer, rodando cuesta abajo al abismo de tu piel Ay, que me estoy muriendo poco a poco, mirarte y no tenerte, me está volviendo loco Oye, boom, boom, boom de mi corazón, ven y dime tú, no me digas no Porque ya no aguanto más, por ti me estoy muriendo Oye, boom, boom, boom de mi corazón, bajaré la luna por tu balcón Solo ven y dame más, lo que llevas dentro Ay, eres pecado y es mortal, pero morir no importa si te veo al despertar Ay, demasiado fuego para andar, pidiendo dar a batalla, y yo a punto de estallar ¿Dónde estarás? Pero solo dame un poco más, de la miel que me envenena, no te pases Oye, boom, boom, boom de mi corazón, ven y dime tú, no me digas no Porque ya no aguanto más, por ti me estoy muriendo Oye, boom, boom, boom de mi corazón, bajaré la luna por tu balcón Solo ven y dame más, solo ven y dame más, lo que llevas dentro Al menos dame una mirada, una señal, una palabra Tú sabes bien que donde estés, aquí te espero Y ya no hay noche sin tus ojos, y ya no hay fuerza sin tus besos Y nada soy sin el perfume de tu amor Oye, boom, 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 Corazón cada vez que siento Que solo quiero ser el dueño de tu amor Blancé mi corazón cada vez que siento Que solo quiero ser el dueño de tu amor Oye, boom, boom, boom de mi corazón Ven y dime tú, no me digas no Porque ya no aguanto más, porque me estoy muriendo Oye, boom, boom, boom de mi corazón Sacaré la igual que no tú y cuál es ¡Tiene! 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 ¡Tiene que traer! ¡Bum, bum, boom de mi corazón! ¡Oh, yeah! ¡Bum, bum, boom! ¡Oh, yeah! Porque no aguanto, no aguanto nomás, que me estoy muriendo ¡Uf, uf, uf, oh, yeah! ¡Bum, bum, bum de mi corazón! Solo nada más está el amor que yo voy a entrar Voy a pum, pum, pum de mi corazón, ven y dime tú, no me digas no Y le dieron tres golpes y dos, y dos, y dos, y dos, y dos Voy a pum, pum, pum de mi corazón, bajaré la luna por tu balcón Solo ven y dame más de lo que llevas dentro ¡Gracias!